hola qué tal bienvenidos a una clase más de trading institucional si el día de hoy vamos a ver un tema muy muy interesante si el tema de hoy es neutralización de rangos listo es un tema muy interesante pues de aquí parte todo el concepto y el entendimiento de lo que es la teoría ida listo para los nuevos que es ida ida es la resumen de ciertas palabras que significa inter van price delivery algorithm listo que básicamente es la teoría de que todo lo que mueve el mercado se maneja bajo un cierto algoritmo si este algoritmo lo manejan las grandes los grandes bancos centrales si los gobiernos y las grandes instituciones rigen todo esto y mueven el mercado y lo manipulan a su antojo de acuerdo a este concepto listo entonces si nosotros queremos tener éxito en los mercados financieros forex listo y aplicamos los conceptos que utilizan los tiburones nos va a ir bien cierto entonces bajo esta premisa todo lo que tiene que ver con ida y todo 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 lo referente a trade institucional fue creado por michael hudelson si él fue el creador de todos los conceptos de ict y esto entonces vamos a arrancar muchachos primero que nada vamos a ver qué es un rango si vamos a entender por rango de color colocarla colocarles aquí rango que es rango pues básicamente hace referencia el tiempo en que se ejecuta el algoritmo si hoy está esto básicamente eso es lo que es un rango pero bueno carlos como el aplico ahí vamos ahí vamos people ok dentro de los rangos vamos a comenzar con rangos anuales cierto tenemos rangos anuales tenemos rangos semestrales trimestrales trimestrales listo y tenemos rangos mensuales rangos mensuales y qué creen muchachos debido a la fractalidad lo veremos en diferentes temporalidades cierto que quiero decir que si estamos viendo rango anuales semestrales trimestrales y rangos mensuales también hablan rangos semanales rangos semanales rangos semanales perfecto de igual manera de igual manera de igual manera hablan rangos diarios rangos diarios rangos diarios perfecto me ayudan con los micros por favor perfecto rangos diarios y a su vez abren rangos ok perfecto continuemos los rangos ok perfecto entonces el último rango que vamos a analizar aquí son los rangos intrasesionales a qué me refiero los rangos que ocurren dentro de las sesiones ya sea la sesión de Londres la sesión de Asia listo tenemos la sesión de Nueva York entonces todo eso son rangos listo entonces ustedes pueden ver que estamos viendo de lo mayor a lo menor cierto entonces una vez entendido esto vamos a aplicarlo en el gráfico listo yo tengo vamos a verlo en el rango mensual vamos a ir un time frame de una hora perdón de un día y yo aquí yo ya tengo separado listo yo ya tengo separado marcado los meses sí ya les voy a explicar cómo yo hago los trazos hay ciertos indicadores como por ejemplo los sessions que aquí no se ve te voy a poner en una hora ahí ahí puse yo aplico aquí es un indicador que me marca esto pero a mí no me gusta eso hay mucho ruido entonces yo cómo lo hago yo lo hago de forma manual listo lo único que yo hago es tomar este la línea vertical de esta herramienta ponerla aquí y la configur listo 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 aquí le pongo el color la opacidad si ven por lo general yo le puedo poner aquí negro y se pone así o yo quiero bajar el tono y se ve más oscuro y yo lo manejo ahora estas líneas de aquí cómo se le pone pues básicamente van acá y pueden poner aquí pueden escribir qué sé yo marzo listo y les aparecerá aquí ustedes pueden configurar en la parte de abajo si sirven que está al lado derecho de la línea es porque está configurada la derecha si yo le pongo a la izquierda a hacer así cambio a la izquierda vieron yo lo dejaré a la derecha ahora si ustedes quieren que aparezca vertical lo configuran aquí si no lo ponen horizontal y se va moviendo pero perfecto entonces continuemos yo voy a borrar esto vamos a aplicar un back para irles explicando listo entonces aquí tenemos ya separado los meses listo vamos a ir desde por aquí entonces ustedes ven aquí estas líneas representan un rango mensual listo representa un rango mensual entonces yo aquí estoy analizando el mes de julio listo entonces para que vean cómo se va formando ok que vamos a considerar dentro de los rangos si dentro de todos los rangos muchachos vamos a considerar lo siguiente altos y bajos de los rangos si entonces vamos a considerar los altos y bajos del mes si de los últimos tres meses de los últimos seis meses del último año del último día de la última semana y así sucesivamente entonces esto de aquí representa el alto del mes cierto aún no termina de cerrar la vela mensual o sea no se termina el rango entonces aún no sabemos cuál es el bajo pero si yo sigo haciendo esto ok miren aquí es lo interesante aquí me dejó el bajo del mes cierto yo tengo una plantilla creada que representa que básicamente yo lo tengo en abreviaturas por ejemplo LOM significa low of the month bajo del mes si simplemente coloco aquí en la plantilla ustedes van aquí la modifican cuando quieran crear la plantilla ponen guardar plantilla y pueden ponerlo listo por ejemplo yo la quiero guardar con el nombre de low listo ponen guardar se está en este caso como yo tengo guardada la misma lo pongo sobre escribir y listo entonces ahora ustedes tienen que ir entendiendo que acorde al order flow si el precio irá neutralizando altos y bajos en este caso simple vista tenemos un order flow bajista en este tramo entonces ustedes lo que tienen que preguntarse hacia dónde creen que va a ir a neutralizar que es neutralizar básicamente que haya que sea neutra la liquidez tanto de compradores y compradores y vendedores cierto pero ahora yo les pregunto algo si todo esto de aquí si todo esto de aquí son los traders retails entiéndase por retails con este traders que aplican conceptos que la mayoría los ocupa listo como líneas de tendencia que se yo y cosas así no entonces supongamos que todo esto es es la cantidad de traders cierto retails pero simplemente representa un por ejemplo representa un millón de dólares cierto cierto pongámosle más bueno póngale para explicarlo entonces por otro lado tenemos estos puntitos de aquí que representan las instituciones como bancos listo pero representan la mayor cantidad de dinero por ejemplo 10 millones una suposición listo entonces ellas necesitan tener las posiciones de los retails por ejemplo si una institución va a comprar necesito una contraparte y la contraparte de la compra sería la venta cierto sería lo más lógico y quienes creen que les van a posicionar les van a brindar la liquidez en ventas exacto los retails listo entonces bajo esa premisa siempre se va el algoritmo va a tratar de neutralizar esa liquidez cierto donde está la liquidez o cómo se vería liquidez es una gran pregunta que nos podríamos hacer ya se los acabo de mostrar regalen un segundo por favor me ayudan muteando los micrófonos gracias estoy grabando así que por favor listo entonces una vez entendido esto muchachos vamos a ver la aplicación de cómo se ve la liquidez si les daré una pista altos y bajos encima de los altos de ciertos rangos hay mucha liquidez y por debajo de igual manera entonces ahora la pregunta es una vez que inicia el mes de agosto hacia dónde podría ir la liquidez si hacia dónde creen que podría ir la liquidez hacia arriba o hacia abajo entendiendo el order flow cierto entonces ustedes aquí se van a preguntar y decir ok hacia dónde creen que es probable que vaya a tomar la liquidez hacia dónde va a ir a neutralizar la mayoría ya me ha respondido que hacia abajo cierto entonces perfecto vean vamos a ver qué ocurre aquí ok el mes está por finalizar y dejó este alto que este fue el alto del mes aquí vean tengo como pero yo lo configure luego para que se vea de esta manera aquí está listo que aparezca acá perfecto entonces el precio va ingeniando liquidez esto se llama ingeniería del precio listo va dejando altos y bajos que luego van a ir siendo neutralizados cierto entonces veamos el precio ok en este punto al finalizar el mes me dejó este bajo que fue este bajo de aquí listo entonces lo colocamos aquí long ya saben qué significa long low of the month listo entonces vean el precio apenas apenas comienza va a tomar este bajo y veamos que tenemos más abajo el otro bajo del mes anterior entonces veamos qué pasa neutraliza y neutraliza los dos bajos cierto entonces aquí ya tomó liquidez la liquidez que había debajo de este de este de este bajo por qué porque justo aquí los grandes fondos de cobertura los hedge funds listo metieron sus compras y dejaron su stop loss por aquí debajo del mes cierto del bajo del mes entonces ah ok bueno mi posición es hasta por acá qué ocurrió estos stop loss de los que compraron aquí durante el mes significa liquidez se traduce en liquidez ahora qué ocurrió acá otros fondos de cobertura de igual manera hicieron lo mismo compraron en ese bajo pero dejaron el stop loss por acá cierto entonces recapitulemos debajo de este de este bajo hay liquidez y debajo del mes anterior también hay liquidez entonces hacia dónde creen que va a ir a dirigirse el precio tomar esa liquidez hacia abajo listo entonces entiendan que la que la tendencia como lo saben llamar o el order flow se va se basa o se va formando a través de lo que el precio va identificando donde hay liquidez cierto y hay otros temas más interesantes como el reporte cop los bonos si los yields que es algo un poco más avanzado si entonces en base a eso se va creando el order flow o la tendencia listo entonces veamos aquí ya neutralizó entonces es muy poco probable que el precio desde aquí comience a neutralizar los altos de acá porque están muy lejos vean cuánto hay hay alrededor de 400 pips en el euro y así listo y es un poco inusual que esto lo haga así puede ser probable pero hablando de probabilidades es muy poca listo entonces veamos acá vean lo que les dije bien fue poco probable que llegue a tomar toda esa liquidez entonces aquí ya dejó nuestro alto del mes listo colocamos la plantilla perfecto si sería el higher of the month listo higher of the month ok entonces aquí que dejó aquí dejó nuestro bajo del mes perfecto entonces ahora la pregunta es hacia dónde se podría dirigir el precio hacia dónde está más cerca de neutralizar el alto del mes de sería de agosto o el bajo del mes de agosto es una pregunta muy interesante hacia dónde creen que iría hacia dónde está más cerca y dónde hay más liquidez esta liquidez ya la neutralizó pero aquí tienes el alto del mes anterior y está cerca al mes anterior y del anterior o sea de los últimos aquí en este mes tiene la neutralización de los últimos tres meses que se cumpliría un trimestre entonces hacia dónde estaría más cerca de ir a neutralizar hacia arriba o hacia abajo considerando hacia dónde está más cerca y dónde hay más liquidez exacto lo más probable es que vaya a neutralizar arriba listo entonces veamos qué ocurre correcto entonces vean aquí acaba de neutralizar el alto del mes anterior y neutralizó el alto del mes anterior antes antes de antes de anterior listo ok entonces veamos qué ocurre aquí no logró neutralizar este alto y el precio comienza a caer y aquí que nos dejó aquí nos dejó el alto del mes cierto entonces lo importante es que ustedes se pregunten ok hacia dónde va a ir el precio en base a la a la liquidez que se ha ingeniado si el algoritmo va ingeniando liquidez va dejando liquidez y esos son pequeños rastros que nosotros podemos identificar entonces veamos aquí me dejó el bajo del mes cierto entonces aquí pregunta hacia dónde es más probable que neutralice hacia abajo o hacia arriba aquí me dice hacia abajo o hacia arriba hacia dónde hay liquidez más cercana exacto hacia abajo exacto Martín puedes aplicarlo en todos los rangos recuerda que mencioné rangos entonces esto lo aplicas en todos los rangos entonces veamos qué ocurre aquí ya vieron neutralizó el bajo del mes anterior cierto entonces suficiente por lo de los rangos mensuales vamos a bajar a una temporalidad de rango semanal para que vean cómo ocurre esto cierto entonces voy a ir a que bueno aquí ya se ve así aquí ya se ven las semanas déjenme poner aquí ok semana 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 pongámoslo por aquí aquí pongámoslo listo pongámoslo por aquí aquí ¿por qué lo hago aquí? porque este es mi par donde yo hago backtesting ya tengo todo graficado no podría poner en hacer backtesting de algo así me tomaría muchísimo tiempo entonces veamos yo voy a bajar a cuatro horas para poder identificar los rangos semanales listos entonces bueno aquí no se ve debería ser más adelante así que vamos a arrancar más acá cuatro horas cuatro horas cuatro horas me parece que aquí ya se ve sí aquí ya se ve aquí les voy a mostrar entonces veamos desde aquí desde junio listo ok perfecto entonces continuemos ok entonces estamos por iniciar un rango mensual vean todo lo que hay de junio hasta acá si junio julio listo entonces aquí que podemos ir observando acá abajo hay liquidez cierto pero por acá arriba que tenemos tenemos el alto del mes si ven tenemos el alto de este mes si me parece que es el alto de marzo también tenemos el alto de un día pdh significa previous day high alto del día anterior si entonces aquí está la respuesta estamos viendo altos y bajos en de acuerdo a rangos a ciertos rangos que pueden ser mensuales semanales diarios si entonces vean aquí está toda la liquidez cierto hay mucha liquidez por acá arriba por neutralizar entonces vamos a ver qué ocurre ahora el tramo de aquí hasta acá representa una semana de trading listo yo ya las tengo configuradas de esa manera entonces veamos aquí ya neutralizó el alto del mes de marzo me quedaría esta liquidez entonces veamos qué ocurre cierto terminan neutralizando toda esta liquidez que está por acá arriba vean o sea el precio no se mueve por loco tiene un sentido y tiene una estructura del por qué si vean el precio va subiendo y aquí hay mucha liquidez obviamente que aquí también va dejando liquidez abajo porque en algún momento tiene que bajar y va a bajar ¿por qué? porque hay liquidez que fue ingeniada en este tiempo ¿listo? entonces vean el precio sube y aquí esto es lo que le quería mostrar aquí justo aquí me deja el alto de la semana ¿ven? H-O-W High of the Week ¿listo? alto de la semana y justo acá abajo justo acá abajo me deja el bajo de la semana ¿listo? entonces vamos bajo ese contexto ya tenemos un rango de negociación que es el rango semanal voy a ponerlo aquí voy a borrar esto voy a borrar esto 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 y esto ¿listo? entonces yo tengo este rango de negociación semanal ¿sí? todo este rango es la negociación semanal entonces vamos a ver qué ocurre y yo les pregunto ¿dónde está más cerca de neutralizar? ¿hacia arriba o hacia abajo? obviamente hacia arriba ¿cierto? veamos qué ocurre al inicio deja la manipulación más adelante les explicaré qué es el Power of Free ¿listo? y pueden actualizar el alto de la semana ¿vieron? y luego el precio hace lo que tenía que hacer ¿listo? y termina deja el alto de la semana y deja el alto el bajo de la semana ¿listo? y eso es liquidez ingeniada bajo de la semana ¿listo? bajo de la semana sería long ¿listo? entonces veamos ¿aquí qué es más probable? está cerca el precio aquí sí pero el order flow es alcista veamos a ver qué ocurre efectivamente el precio sube un poquito pero no logra neutralizar el alto o sea es poco probable entonces es más probable que neutralice ese bajo ¿sí? porque estamos cerca y vean aquí así sea por un PIB muchachos así sea por un PIB neutraliza aquí lo neutralizó y dejó ingeniado el alto de la semana ¿cierto? el alto de la semana ahora voy a explicarles cómo sería la neutralización en un rango diario voy a cerrar esto y yo voy a ir a a una hora para poder mostrarles cómo sería ¿listo? una vez más recuerdo que no puedo hacer un backtesting desde cero porque tomaría mucho tiempo entonces hago el que yo ya tengo hecho mis trazos ¿listo? entonces aquí ya se ve un rango se ven los rangos diarios vean aquí quiero que identifican esto tenemos junio ¿sí? de aquí hasta acá es un mes de aquí hasta acá es una semana una semana una semana estas líneas de aquí son los rangos diarios entonces veamos qué ocurre aquí tenemos el alto bueno este fue el alto de la semana que a su vez también fue el alto de ese día y este fue el bajo del día ¿cierto? entonces veamos qué ocurre aquí estamos en una hora déjenme ponerlo acá ¿listo? perfecto y comenzamos aquí estamos analizando los rangos diarios vean esto sería lunes, martes, miércoles, jueves y el día jueves al finalizar el día deja el alto y deja el bajo el bajo sería este ¿ven? el bajo sería este perfecto ahora vamos a ver cómo finaliza el día ahí ok apenas inicia el siguiente día neutraliza ¿ven? y una vez neutralizado es más probable que el precio suba cierto tramo o continúe bajando en este caso neutralizó bien y subió un poco ¿listo? y durante ese día deja el alto del día justo aquí ¿ven? entonces aquí ya estamos analizando un rango diario y funciona de igual manera al igual que un rango mensual o que uno semanal ¿listo? entonces vean qué ocurre aquí el precio la siguiente semana está cerca de neutralizar esto lo más probable lo más probable es que es un poco más inautalice ¿correcto? entonces vean y de nuevo continúa y se repite la historia se repite se repite la historia ¿cierto? se repite se repite la historia muchachos y esto es en cuando neutralización ¿listo? vamos a ver vamos a ver